Y para hablar de este tema, nos acompaña el exfiscal Joa del Bravo, acá en Estudios. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Son siete los acusados de este tráfico ilícito de armas que ya han sido derivados a Palma Sola. ¿Qué características podemos dar de estas personas? ¿Cómo es que hacen ingresar las armas? ¿Es realmente el destino final Brasil? ¿Los grupos organizados de crimen, qué saben? Bueno, en el Brasil, el Estado brasileño en este momento libra una lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a narcotráfico, asalto de bancos, secuestro, etc. Y dentro de esta lucha, las organizaciones criminales necesitan armamento. Por los controles que tiene Brasil, entonces las armas que provienen desde Estados Unidos ingresan normalmente por Paraguay y ahora alternativamente por Bolivia. Y justamente entre los detenidos en esta banda criminal hay un extranjero de nacionalidad paraguaya y otro de nacionalidad brasileña. ¿Ellos serían los contactos a través de los cuales iban a llegar las armas? Bueno, eso lo dirá la investigación, afirmar aquello o negar eso sería especulación. Lo importante es el dar con este grupo criminal y sería interesante si es que tuviéramos la legislación que nos permitiera hacer un agente encubierto para determinar esta cadena, cómo ingresa y hacia dónde va. ¿Qué legislación hace falta para aquello? Necesitamos lo que se llama el agente encubierto, por un lado el pinchado de teléfono que se conoce popularmente. Estos dos mecanismos son importantísimos y resulta que ellos existen dentro de los países limítrofe que tenemos y entonces se puede dar con la organización criminal entera. Acá solo tenemos hechos de flagrancia y ahí acaba la investigación. Son leyes polémicas, en su momento se las debatió y finalmente no se hizo por eso, porque se las podrían mal utilizar. No podemos negar de que todo el mundo sabe popularmente, se conoce y decimos, oye, nos están pinchando, saludar, estamos conversando. Y esa es una realidad. Aunque no haya la ley para hacerlo. Aunque no haya la ley, hemos encontrado algunos casos donde se han descubierto inclusive agentes policiales en ello, pero no se los puede sancionar también porque la ley no lo previene. Pero si tuviéramos una ley que sea con autorización del juez por un determinado tiempo, 30 días por decir que se puede prorrogar por otro tanto, se obtendrían insumos para poder ir donde el juez. Porque si aún en este momento se pincha una organización criminal y se la escucha y todo, lo que se ha escuchado no podrá ser puesto dentro de un juicio. Entonces lo que yo veo del pinchado de teléfono es esa parte. Pero acá en este caso nos demuestra que no está fallando tal vez la inteligencia del gobierno, porque a través de la inteligencia de la policía, perdón, han llegado a estas casas, han allanado, han detenido y han secuestrado armas y vehículos. El problema es el control en los ingresos de estos artículos. Claro, lo que nos lleva a pensar en este momento es qué está pasando con Aguana, por qué está ingresando. Porque cómo ingresan estas armas sin que nadie se dé cuenta. No, eso hemos tenido recientemente e inclusive con reincidencia en container el año 2017. Con otros productos escondidos, en doble fondos y demás. Entonces, normalmente también las armas se las ingresa por pieza para luego armarlas acá. Entonces, eso es lo de menos. Pero a lo que yo voy es de que después de esto no vamos a saber más quiénes son los miembros de la organización. Es como el narcotráfico. Agarramos al tragón, agarramos al transportador, pero no llegamos a los autores intelectuales, a los jefes, a los dueños de la organización criminal. Pero no necesariamente en una organización criminal de estas características están en el territorio nacional. Puede que estén en Brasil. Usted me decía de estos del Comando Vermelho, del PCC. ¿Estarían relacionados? Claro que sí. El mercado de estas armas viene a ser el PCC, que es la organización criminal más fuerte en este momento dentro del Brasil, que ha tomado ya el Brasil e inclusive el Paraguay. Y los casos de Brinks, Eurocron, etcétera, nos dicen que necesitan ellos también incursionar en el robo, en el atraco dentro de Bolivia. ¿Y estas personas detenidas ahora en nuestro país estarían directamente relacionadas o no se ha podido comprobar esto? Eso es lo que no tenemos los mecanismos. No vamos a ir más allá. Hemos encontrado la flagrancia de estas personas, serán juzgadas, si es que se llega a una sentencia, etcétera. Pero no vamos a conocer cómo es que ingresaron y hacia dónde iban, si al mercado local o al mercado brasileño. Eso es lo que nos falta, el mecanismo jurídico de que debe ser dotada la policía y el Ministerio Público a través de una ley como, por ejemplo, sería también la negociación de la pena. Es decir, que estos pudieran declarar favorecerse con disminución de pena, pero que a cambio nos entregaran a todos los miembros de la organización. Ese es otro mecanismo que nos hace falta. Ahora, decía usted que el PCC, bueno, ya tiene su presencia consolidada en el Brasil y también han tomado Paraguay. ¿Qué pasa con Bolivia? Van a venir por nosotros. Es más, ya están. Somos los siguientes. Somos los siguientes, están acá. ¿Cuál grave sería eso? No, el crimen se expande, ¿no? Y si no tenemos una institucionalidad, nosotros estamos sufriendo una crisis de justicia hace tiempo, criticada por los mandatarios máximos de este país, pero no se hace nada para mejorar aquello. Estamos muy vulnerables, usted dice, en ese sentido. Es demasiado vulnerables. ¿Por qué? Porque no se toman, el Estado no está tomando las medidas necesarias para fortalecer a la administración de justicia, para fortalecer a la policía, al ministerio público. Fíjese usted de las carencias con que actúan estas autoridades, ¿no? Y ello hace vulnerable a la corrupción. Muchísimas gracias por esta entrevista. Continuamos con más.